Hola que tal amigos de Sport Venezuela les habla César Sequeira Ramos y les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Sports en directo. Ya nos estamos acercando al Spring Training y empiezan a salir informaciones que nos empiezan a vislumbrar como será la próxima temporada de las grandes ligas. En las últimas informaciones que tenemos una gran noticia para el béisbol venezolano y es la extensión de contratos que le dieron los guardianes de Cleveland al segunda base Andrés Jiménez. Ya garantizándole su futuro, ya teniendo un salario importante de un pelotero estrella y que le va a dar la tranquilidad al jugador de concentrarse netamente en lo deportivo y de encargarse por supuesto a refrendar ese contrato. Las cifras, los detalles económicos y de extensión ya lo sabemos, 7 temporadas por 106.5 millones de dólares. Estas son las cifras que nos informó nuestro colega Efraín Zavarse a través de su cuenta de Twitter y es la parte garantizada de este contrato. Repito, 106.5 millones de dólares por los próximos 7 años. Sin embargo, ya empiezan a dar otros periodistas más información que pueden darle otro año y darle un poquito más de dinero al pelotero. Pero no me quería enfocar en eso porque vamos a hacer una especie de un análisis un poco más exhaustivo de lo que representa este contrato para un jugador y vamos a responder algunas preguntas que ya nos hacían llegar a través de nuestra cuenta en Sport Venezuela a algunos aficionados. ¿Por qué se le da este contrato a un pelotero que es tan joven? Un jugador como Andrés Jiménez que ni siquiera estaba cerca de llegar al arbitraje, que le faltaba finalizar esta temporada para gozar de ese beneficio. Sin embargo, es un pelotero que los guardianes de Cleveland tienen mucha, o que tienen una buena valoración, que esperan que vaya a mejorar incluso más después de esa gran temporada en 2022 que incluso ganó el guante de oro y que terminó siendo uno de los mejores bateadores en su posición. Entonces, eso lleva a Cleveland allá a asegurar a un pelotero por los próximos siete años que le van a comprar todos los años de arbitraje y que le van a extender, que llegue a la agencia libre un poco más tarde. Entonces, de esta forma, la franquicia ya no tiene que pensar quién va a ser el segunda base por los próximos seis, siete, quizás un poco más de tiempo en la organización. Hay muchos aficionados que preguntaban que por qué Andrés Jiménez se quiera apresurar y firmar un contrato tan pronto, que por qué no tener un par de temporadas buenas y así quizás aumentar un poco más el salario que iba a conseguir. Lo primero que hay que decir que normalmente cuando un pelotero firma al profesional, su principal objetivo es garantizar su futuro y el de su familia. Hay que tener, no le quiero decir confianza porque confianza tienen todos los jugadores, pero decirle que no a una propuesta que ya le va a garantizar más de 100 millones de dólares. A una persona, vamos a olvidarnos de jugador, a una persona, yo creo que decirle que no, yo creo que eso es arriesgado, un poco incluso hasta incoherente y no creo que no, que no, no me parece hasta inteligente decirle que no a una oferta de ese tamaño. Para un pelotero que es sumamente joven, que no sabemos cuál es su posición actual porque ya es un jugador que está establecido en las grandes ligas, pero decirle que no a esa cantidad de dinero, yo creo que no era para nada lógico. Y ya Andrés Jiménez, que de acuerdo a lo que uno conoce, ya tenía más de una o dos semanas negociando esta extensión de contrato con sus representantes y por supuesto, seguramente le había dicho que no a un par de ofertas que le había hecho Cleveland en un principio. Y en definitiva logra conseguir esa oferta que le va a dar más de 100 millones de dólares garantizados y en definitiva termina dando el ok para firmarla. Todavía no es oficial porque se necesita pasar una serie de chequeos médicos, pero que es algo netamente rutinario y que tanto en Cleveland como en el entorno del jugador esperan que se haga lo más pronto posible. Incluso seguramente cuando ya empiece a salir publicado este sports en directo ya seguramente va a ser oficial porque se espera que se haga este mismo miércoles. El caso es que es una oferta que tenía que aceptar el pelotero, que ya le va a garantizar su futuro y le va a permitir enfocarse solamente en lo deportivo. Y yo creo que esta extensión a jugadores jóvenes que ni siquiera llegan al arbitraje salarial cada vez van a ser más regulares, especialmente para los peloteros latinos. No quiero decir que los equipos de MLB se van a aprovechar de la situación económica de los jugadores latinos, pero yo creo que sí va a ser un punto que va a llevar a los equipos a atar temprano a sus peloteros. Lo sucedió el año pasado con Julio Rodríguez, que promete ser una superestrella del jugador de las grandes ligas y los marineros ya lo ataron. Sucedió este mismo Spring Training también con K.B. Ruiz, los nacionales de Washington, con un pelotero que sí tiene un poco más de experiencia que Andrés Jiménez, pero todavía no estaba en su punto de llegar al arbitraje y ya le dieron un contrato que le va a garantizar un salario fijo por los próximos cinco o seis temporadas. Y no se extrañen que suceda con otros peloteros. También pasó con Ronald Acuña hace un par de campañas y muchos se preguntaban que por qué Acuña firmaba tan temprano. Había otros peloteros que no tenían su calidad, que ya estaban consiguiendo contratos que lo duplicaban en el de él, en la agencia libre. Pero fíjense todo lo que sucedió con Acuña, llegó una campaña en la que se lesionó, después limitaciones que lo han llevado a no poner los números que todos esperamos de él. Entonces yo creo que este tipo de ópticas nos tienen que decir que el pelotero sencillamente juega para conseguir una estabilidad económica para él y su familia y apenas llegan estas propuestas de contrato seguramente las van a aceptar, por supuesto, siempre negociando que sea un poco más a su beneficio. Así que ese es el análisis en este momento. La pregunta de por qué firma tan temprano yo creo que ha estado bastante claro. No se le puede decir que no a una oferta de contrato a un pelotero tan joven que ya le va a garantizar 100 millones de dólares. Así que esa es la conclusión a la que nosotros llegamos aquí en Sports Venezuela. No se extrañen que a medida que pasen las semanas, más jugadores, especialmente latinos, van a empezar a firmar más extensiones de contrato y por qué no algún venezolano que se nos escape en este momento. Así que los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestras páginas en Internet porque se viene más información. Ya llegó el Open Day 2023 y los venezolanos siempre van a darnos de qué hablar en el béisbol de las grandes ligas.